Una producción del acueducto metropolitano de Bucaramanga Presenta El ciclo del agua En el mundo la tercera parte de la superficie terrestre, están cubiertas de agua. Debido al calor del sol el agua se evapora. Ciende a la atmósfera y se condensa en forma de nubes. Cuando las gotas de agua adquieren cierto tamaño, se precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo en función de la temperatura. Una parte del agua es absorbida por las plantas, que la devuelven mediante la evapotranspiración. Los animales también toman parte de esta agua y la retornan al medio por la respiración. El resto de agua se filtra y circula por cauces subterráneos, o bien forma cursos superficiales que modelan el paisaje. Durante este proceso, el agua se va evaporando y comienza de nuevo el ciclo. Más información en www.amv.com.co Más información en www.amv.com.co